Bailan las flores al amanecer, siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé quien quieres ser, brilla en donde estés, escúchame en tu corazón, creyate, vete Pinta tu mundo de rosa pastel, cre en tu talento, es tuyo el pincel Con magia y destello al manto estelar volarás Sé quien quieres ser, brilla en donde estés, escúchame en tu corazón, creyate Vive tu canción, canta inspiración, escúchate, no pierdas fe Cree, solo cree, acérdete Cree, cree Vuela en la cima de tu libertad Suelta tus miedos, no vas a lograr Sé quien quieres ser, brilla en donde estés, escúchame en tu corazón, creyate Dime tu canción, canta inspiración, escúchate, no pierdas fe Cree, solo cree Atrévete 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 Gracias por ver el video.